Perfectísimo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí en la sala de Zoom y a los que van acá integrándose también acá por el Facebook. Dale etiqueta a esas personitas que están interesadas en saber más acerca de nuestra línea wellness para que se enteren todos los beneficios y cómo podemos construir un negocio saludable. Llevas salud y logras transformar la vida de muchas personas y además puedes también crear tu negocio. Por eso decimos que es un negocio muy próspero, prosperidad financiera, emocional y por supuesto física. Así que bueno, vamos a empezar lo que es nuestra capacitación del día de hoy. Mi nombre es Fabiola Pulgarín, tengo ya aquí 13 años en la empresa y desde que cuando recién iniciamos esta línea de wellness tenía, no sé, apenas sería un año y la verdad que desde entonces nos enamoramos de la línea y hoy te voy a compartir todos los beneficios que nos ha traído no solo a mí, sino pues a muchos integrantes del equipo y a muchos compañeros también aquí de Oriflame. Si tú ya tienes algún testimonio, pues nos lo vas aquí compartiendo, nos va a encantar por acá saberlo. Entonces hay varios factores que nos afectan, la verdad, si nos acordamos tal vez de nuestros abuelos, ahora sí que nuestros antepasados, pues todos ellos podían vivir muchos años, no había tantas enfermedades como están el día de hoy, olvídate de que el cáncer, olvídate que la diabetes, etcétera, ¿no? Y hay varios factores, ¿no? Antes la persona, ahora sí que los seres humanos teníamos que movernos para poder buscar ese alimento, ese sustento, éramos nómadas, ¿no? Teníamos que estarnos moviendo continuamente y al día de hoy la comida se encuentra así que al alcance de toda la cena, ¿no? Literal, hay comida por donde quiera, tenemos comida, vaya, la industria alimentaria se ha encargado de ponernos toda la comida a tu alcance, entonces pues obviamente que ya no estamos en tanto movimiento, ¿no? Como lo teníamos que hacer antes y no se diga la cuestión del estrés, el estrés laboral, vaya, todo lo que ha pasado con el COVID, etcétera, y que pues ahora tenemos ahora a la mano pues alimentos de muy baja nutrición, ¿no? Que no nos están ni siquiera nutriendo porque pues no vienen de lo que es la tierra, ¿no? Como debería de ser, entonces pues nosotros mismos nos estamos enfermando, nos estamos dañando, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si lográramos vivir más de 100 años con una buena salud, no? Pues sería buenísimo definitivamente, ¿no? Yo creo que todo mundo, al menos yo, ¿verdad? Y a mí sí me gustaría vivir muchos años, pero con una buena salud, ¿no? No sueño con llegar a viejo y llegar enfermo y dar lata, no, eso no sueño, todos queremos una vida saludable, yo creo que es un sueño universal, pero pues tenemos nosotros que empezar a cuidarnos desde ahorita. Muchos dicen, no, es que me voy a dar cáncer porque en toda mi familia hay cáncer y puede que haya algunos genes que afectan, ¿no? Pero fíjate, solamente el 25%, sí, el 25% son los genes y el 75% es el estilo de vida, así que nosotros tenemos la oportunidad, pues de prácticamente de manejar el tener un buen estilo de vida, ¿no? Poder vivir, ¿no? Este hasta una edad longeva, pero así que de una manera digna, ¿no? Eso es lo que la mayoría de nosotros queremos. Entonces, hay varios elementos que vamos a ir analizando definitivamente, el ser humano es un ser sociable, ¿no? Nos gusta estar en comunidad, en la parte del hacer ejercicio, es súper importante, ¿no? Mantenernos ejercitados 30 minutos, 30 minutos diarios, el tomar el sol, el dormir bien, ¿no? Y por supuesto una buena alimentación, que estos son los pilares que nosotros vemos en el reto wellness, ¿no? Hablamos de cada uno de ellos, así que si no te has unido, te invito a que lo hagas, ¿no? Pero hoy nos toca hablar acerca de los productos, ¿no? Y por qué yo tengo que considerar consumirlo, o sea, realmente me hacen falta, yo me siento bien, estoy joven, este, no estoy muy pasada de peso, o sea, yo creo que no necesito tomar esa parte, ¿no? Pues hoy vamos a definir, ¿no? Si lo necesitamos o si no lo necesitamos, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que actualmente tiene malos hábitos alimenticios, que frecuentemente te encuentras falto de energía, por así que, no sé, yo ahorita pues ya no trabajo en un trabajo tradicional, ¿no? Pero típicamente te estás cansado, tienes hambre y de repente te encuentras yendo a la maquinita, ¿no? A la maquinita y te agarras, ¿qué? Unas papitas y una coca, o sea, ¿qué te gustan? O sea, lo que sea, ¿no? Para pasar el día porque tienes hambre y es un círculo vicioso, ¿no? Porque no te quita el hambre, no te quita el cansancio y vuelves a comer y bueno, hacemos un total desastre, ¿no? Nosotros mismos. Entonces, lo único que terminamos es comiendo en exceso, ¿no? Nada más y no te sientes satisfecho, no sientes que tu cuerpo se está nutriendo. Alguien de ustedes les ha pasado esto y no los culpo, ¿no? O sea, es el resultado, ¿no? De los bajos nutrientes, ¿no? Que tenemos al alcance de todos, ¿no? O sea, la, como te decía, la industria alimentaria pone a nuestra disposición todo lo procesado, ultraprocesado, porque eso es lo más rápido, eso es lo más barato, eso es lo más económico y no nos importa que diga exceso de grasa y exceso de azúcar y ahí vamos, ¿no? Como quiera lo compramos, ¿no? Pero al yo estarme alimentando con esos nutrientes de baja calidad para mi cuerpo, pues el resultado es que yo siempre me estoy cansado, estoy irritable, tengo hambre todo el día. Cuando eliges un alimento, pues eliges algo que tenga azúcar, ¿no? O sea, tu cuerpo es lo que te pide, es lo que te está pidiendo, ¿no? Y por consecuencia ganas peso y por ende, ¿no? Pues estamos, nos encontramos después con diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, cáncer, etcétera, ¿no? Es un, es prácticamente ahí un círculo vicioso, ¿no? Entonces, una manera, este, que nosotros podemos empezar a contrarrestar esa parte, ¿no? Para asegurar que tenemos los nutrientes adecuados es la parte de la suplementación, ¿no? Porque el día de hoy nuestros alimentos que nosotros estamos consumiendo son muy bajos en nutrientes y tenemos que buscar alguna solución que nos ayude a suplir los nutrimentos que marcan, ¿no? Si no sabemos que no estamos consumiendo la mínima calidad de frutas y verduras que la OMS nos está marcando, pues entonces tenemos que aprenderlas a suplir de alguna manera, ¿no? Si es que realmente queremos llegar a una edad adulta en buen estado. Entonces, imagínate, ¿cómo quiero yo que mi corazón funcione? No sé, mi corazón y mi cuerpo y mis órganos, todo está diseñado para comer de lo que viene de la tierra, ¿no? Las frutas, las verduras en su mayoría, ¿no? Algo de proteínas, grasas buenas, pero yo me la paso con este tipo de alimentación que tenemos en la, en la izquierda, ¿no? Las papitas, las donuts, los chocolates, los, los, las papitas, ¿no? Que bueno, son deliciosos y tampoco digo que las vamos a dejar de comer, pero simplemente vamos a aprender a moderarlos para poder tener esa calidad de vida que nosotros estamos buscando, ¿no? Alguien, alguien de aquí se identifica acá con eso, acá los leo también en el, en el Facebook, gracias por estar acá conectado, compártan la información, ¿no? Porque tenemos que llegar a muchas personas, somos un, somos un país enfermo, ahorita vamos a ver las estadísticas. Yo les hago una pregunta, ¿no? Imagínate que tú tuvieras este súper carrazo, el carro de lujo que tú desees, ¿no? El que más te guste a ti, no sé, aquí te puse un Audi, el que más te guste puede ser un Mercedes, puede ser el que tú quieras, ¿no? Y, y todo esto requiere, es una máquina perfecta, sabemos que estos, esta tecnología, pues son, estos de, de primera, de primera punta, entonces si te están diciendo que requiere ciertos cuidados, ¿no? Que lo lleves al mantenimiento, que hay que, no sé, no soy, no sé, no sé mucho de carro, ¿no? Pero tipo cambiarles el aceite, entonces si, si donde va el aceite yo le pongo agua, o sea, ¿tú crees que va a tener el mismo rendimiento ese auto y te va a durar todos los años que te debe de durar? No, hombre, no lo lleves, ¿para qué? ¿Para qué lo llevas el mantenimiento? Así déjalo, ¿no? No le duele nada, ya cuando ya se le oiga que está ahí cascabeleando, ya lo llevamos, ¿no? Yo creo que nadie en su sano juicio haría eso, ¿no? Y menos con este súper carrazo, ¿no? Entonces lo mismo sucede con, con, con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, con nuestro cuerpo nosotros tenemos, es una máquina perfecta, ¿no? Vaya, fuimos diseñados a la, a la perfección, todos los órganos y todo tiene su razón de ser para que trabajen en armonía y vaya tú puedas estar vivo, ¿no? Y podamos estar aquí dentro de nosotros tenemos miles de sistemas que funcionan, ¿no? Las células, las neuronas, los órganos se conectan, en fin, miles de cosas, ¿no? Y por qué nosotros las nos aferramos, ¿no? En darle alimento de baja calidad, ¿no? O sea, en vez de que dicen, oye, hay que tomar agua, todo el día estamos tomando refresco porque el agua no sabe a nada, ¿no? Quiero algo, quiero algo de tomar que no sea agua, ¿no? Esa era la, 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 la frase clásica, ¿no? Que no sea agua, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos eso con nuestro cuerpo, ¿no? O por qué no queremos ir a una revisión anual, ¿no? ¿Por qué no tenemos ese hábito simplemente porque no nos sentimos bien? Entonces, aprendamos a, todo el trabajo preventivo, ¿no? Que, que podamos hacer en nosotros, a la larga te va a pagar muchísimo más, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos consumiendo estas porciones diariamente, ¿no? Quién, quién, sí, a ver, vamos a ver quién, sí, está ya en el reto Güellner, ¿no? Quién, sí, consume sus cinco porciones de frutas y verduras, lo que son las grasas buenas, la proteína y el calcio, ¿no? Si nosotros no estamos todavía con, en, en este nivel, pues hay, hay necesidad de estar, de estar suplementando y aún cuando ya lo estés consumiendo, pues sabemos que la calidad de los alimentos ya no es la misma, muchos de ellos vienen congelados, cuando vaya, lo que viene ahora de la tierra está cargado de lo que son pesticidas, herbicidas, la manera, ahora después agrégale cómo se cocinaron, ¿no? Si le vaya, si les agregaste mucha mantequilla o aceite o etcétera, entonces pierde ya muchos de los nutrientes que debería de tener, entonces pues ahí es donde nosotros nos podemos apoyar de lo que son los suplementos, ¿no? Anteriormente, todo lo que venía de la tierra, pues contenía una gran cantidad de vitaminas y minerales, ¿no? Entonces imagínate, en un brócoli en 1975 tenía 103 gramos de calcio, por supuesto que era, come frutas y verduras, ¿no? Para que esté sano, el día de hoy tiene 47, es el último dato del 2010, estamos en el 2022, ¿sí? Muy probablemente tendrá, no sé qué te guste, vamos a decir unos 40, ¿no? La zanahoria tenía 37, después 33, ¿no? La manzana, la vitamina C, o sea, todo, todo, todo ha ido reduciendo por ese desgaste, ¿no? Que, que hemos vivido en el suelo, el calentamiento global, vaya, todo, vaya, los, las técnicas que utilizan los, los agricultores, etcétera, todo absolutamente afecta, vaya, algunos, este, productores que incluso utilizan, pues ahora sí que algo para que crezcan mucho más rápido, la cosecha se pueda dar, etcétera, y todo eso nos lo estamos comiendo nosotros, afectando a nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Estar suplementando de alguna manera, ¿no? Para asegurar que nuestro cuerpo contiene, al menos, tiene los micro y macronutrientes que diariamente estamos necesitando, ¿no? Sabemos que, que la vida es rápida, que vivimos a la carrera, y que es, es complicado estar cocinando tal vez en casa todos los días, o que no podemos estar comiendo, no sé, salmón todos los días para asegurar el, el, la ingesta, ¿no? Del omega 3 y de los antioxidantes, etcétera. Entonces, pues, vaya, de alguna manera lo tenemos que suplementar, es por eso, ¿no? Que nosotros, eh, les, les sugerimos, no suplementarnos, por, ahora sí que con lo que es nuestra línea de wellness como una manera preventiva, ¿no? Si tú te aseguras, ¿no? De que tienes estos nutrientes en tu cuerpo, tú vas a estar alejado de muchas enfermedades, eh, crónicas, ¿no? Que el día de hoy nos están afectando. Ahora, lo que son la parte de las vitaminas, ¿no? Este, también juegan un papel muy importante, ¿no? Hay personas que me preguntan, oye, este, por mí, por las vitaminas, ¿por cuánto tiempo me las tengo que tomar? Mira, la respuesta es fácil, ¿no? Por el tiempo en el que tú desees, ¿no? Estar, estar sano, ahí es donde nosotros, hasta ahí, entonces, ¿no? La vamos a tener que tomar. Entonces, sí o sí las tenemos que estar, eh, suplementando, ¿no? Por ejemplo, eh, la pérdida de cabello, ¿no? Que es algo muy común, empezamos a tenerse salpullido en el, en el rostro, decimos, ay, es que me hizo, algo me cayó mal, o creemos que fue un maquillaje, o creemos que fue cualquier otra cosa, pero muchas veces es deficiencia de la biotina, de la vitamina B7, ¿no? Que no está, eh, no está metabolizando bien los carbohidratos y los aminoácidos, y tú, y nuestro cuerpo es sabio, nos avisa de alguna otra manera, me sale una ronchita por aquí, me sale una manchita por allá, y es simplemente avisándonos, ey, algo no está funcionando bien acá, ¿no? Algo, necesito, necesito de tu ayuda, ¿no? Que empiezas a comer mejor, o que hagas otra cosa diferente, ¿no? Este, por ejemplo, el, el acné, ¿no? Que es que, que sale en las, eh, en las mejillas, en los brazos, en los muslos, en los glúteos, en algún otro lugar, eh, esto también puede ser una deficiencia de ácidos grasos esenciales, como lo es el omega 3, también la vitamina A, también lo que es la, la vitamina D, ¿no? Cuando tenemos calambres, pues es un aviso, ¿no? De que nos está faltando la vitamina, eh, la vitamina B, la B6, la B12, en fin, o sea, cada, cada, cada vitamina, ¿no? Y mineral, vitaminas y minerales tienen su razón de ser, y nos aseguran que nuestros órganos van a funcionar de la manera correcta, pero si otra vez, ¿no? Yo en la mañana me desayuno un cereal, ¿cuál es tu desayuno típico? A ver si, a ver si alguien nos pone por acá, este, si no estás en el reto, huelme, ¿no? O sea, si yo en la mañana me desayuno una, una platote así de, de avena cargado de, de, de fruta con mucho dulce, ¿no? Y, y el, el yogur también con mucha azúcar y al mediodía me como, no sé, ¿no? Eh, unas, unas gorritas, algo cargado en grasa y en la cena igual, pues, ¿cómo quieres, no? Que nuestro cuerpo nos vaya, nos vaya a dar batería, es, es sabio, ¿no? Nos, nos dura un tiempo, pero, pues, a la larga todo eso nos va, nos va afectando y son enfermedades, pues, que no, tal vez en un, en un principio no te van a dar mucha lata, pero no por, no por eso quiere decir que nos estén, nos estén generando, ¿no? En nuestro cuerpo. Así que vamos a, a ver algo, ¿no? De por qué entonces, por qué elegir wellness by Oriflame, ¿no? Dos rebanadas con pan con mantequilla y un café, ok, en el reto wellness vamos a aprender a, 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 a darle la vuelta definitivamente, ¿no? Lo primero que, que debemos de llevarnos a, a, a la boca debe ser nutrientes de calidad y, pues, para eso tenemos nosotros nuestra Smart Shake y, este, el, el natural, el, la natural balance, ¿no? Entonces, para, para, te platico un poquito acerca de lo que es nuestra, nuestra línea, ¿no? De, de, de productos. Este es el desayuno ideal, ¿no? Lo que, lo que lo complementamos, lo que es la malteada y el wellness pack, ¿no? Contiene todos los micro y macronutrientes que nuestro cuerpo necesita, contiene la cantidad de hierro adecuada, la vitamina D, el ácido fólico, la proteína, todo, todo, todo lo que tu cuerpo necesita, lo tienes, lo puedes obtener ya desde tu desayuno, ¿no? Para asegurar, al menos, ¿no? Que tenemos esas, esos nutrientes ya en nuestro cuerpo, tal vez durante el día no podamos seguir comiendo de la manera correcta, pero al menos tú ya garantizas que tienes esto, esto que, que le da, ahora sí que batería a tu cuerpo para funcionar de la manera correcta, ¿no? El no tener una alimentación balanceada trae como consecuencia el desarrollo de enfermedades crónicas, ¿no? Que a la larga se empiezan a dar, primero empezamos tal vez con algo de obesidad, empezamos a, a tener, no sé, resistencia a la insulina, prediabetes, pero si eso no lo vamos nosotros corrigiendo desde ahorita, se puede, pues, descontrolar, ¿no? Vamos a llegar a tener diabetes, hipertensión, cáncer, obesidad, etcétera, o sea, por el, el colesterol alto, después te puede traducir lo que es en una trombosis, entonces todo, 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 todo suma, ¿no? Todos son, son avisos que nosotros tenemos que ir viendo desde ahorita, ¿no? Los triglicéridos altos, hay que controlarlos, todos esos niveles, es por eso que, que hacernos regularmente nuestros análisis, ¿no? Revisarnos cómo están nuestros niveles es fundamental, ¿no? Cuando me siento mal, no cuando ya, no sé, simplemente hay muchas enfermedades que, que vaya, que no se van a manifestar, ¿no? Hasta que ya sea un problema más grave, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es que estamos en México? Nosotros ahorita, ¿cuál es la situación en México, no? Referente a, a este tipo de enfermedades que te platico, pues, desafortunadamente, en México la diabetes es una de las causas principales de muerte desde el 2002, ¿no? O sea, desde el 2002, pues, siguió siendo, este, una cantidad muy alta, a pesar de lo que sucedió con el, con el COVID, las personas que, que tenían hipertensión y, y diabetes fueron las que fueron más vulnerables, ¿no? Para un, para un fallecimiento a través del COVID, pero porque contaban con esta, con esta condición. Estamos hablando de que uno de cada once adultos tiene diabetes, ¿sí? Estamos hablando de que es una gran cantidad, ¿no? De, de, de personas y también tenemos que en los niños, ¿no? Nosotros también en México ocupamos de los primeros lugares. Ahora también tenemos otras enfermedades causadas, ¿no? Por la, una mala, una mala nutrición, como es la anemia, ¿no? O sea, imagínate, aquí en México tenemos los niveles de anemia que, como, como en África, ¿no? Donde, donde los niños, pues, no tienen nada que comer, a veces ni toman agua, pueden pasar semanas literalmente sin probar alimentos. En, en varios estados de aquí de México tenemos esos niveles de, 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 de nutrición, ¿no? De anemia, el veintiún por ciento de las mujeres embarazadas, imagínate, son, es, es demasiado, ¿no? Entonces, quiere decir que nos, no nos estamos alimentando de la manera correcta. La obesidad sigue siendo un gravísimo problema. El setenta y un por ciento de la población en México padece de sobrepeso, o sea, es, es demasiado, somos el segundo país, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Con mayor problema de obesidad en niños, somos el primer lugar, o sea, es una cosa, vaya, que no hay, no, no es, no es como para sentirnos orgullosos al, al, al respecto, ¿no? Y, y el, y en los niños, por ejemplo, pues, ya, ya estamos, eh, ahora sí que, eh, poniéndolos en riesgo de otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en las niñas, el síndrome de ovario poliquístico, o sea, empiezan a desarrollar enfermedades cardiovasculares desde temprana edad, el reflujo, el reflujo, eh, las, las, los dolores de, de la espalda, o sea, el pie plano, o sea, son muchas, no es nada más como que, ay, sí, que está gordito, déjalo, cuando crezca se va a, a, ya, no va, 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 se va a agarrar su peso, no es eso, no, sino son todos los problemas que se están ocasionando, el hígado graso, algunos pueden desarrollar diabetes, o sea, es, es realmente de, de, de prestarle atención, ¿no? Cómo nos estamos alimentando nosotros, todo como padres, ¿no? Porque eso es lo que nuestros hijos también están viendo, ¿no? Ahora, una gran población en México también, más del 40 por ciento, sufre de alergias, estamos hablando que 50 millones de mexicanos, y bueno, esto es causado por muchas cosas, ¿no? Puede ser alimentos, el polen, la, pues la contaminación, etcétera, pero todo esto trae, no, más enfermedades, asma, rinitis, dermatitis, etcétera, ¿no? Entonces, también podemos, a través de la suplementación, podemos ayudar, de igual manera con los trastornos del sueño, más del 33 por ciento de los mexicanos sufre algún tipo de trastorno de, 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 de sueño, ¿no? Afecta más a las, a las mujeres, ¿no? Y bueno, y esto obviamente te incrementa el, el consumo de los ansiolíticos, ¿no? Que pues al final del día te vienen a afectar en alguna, en algún otro lugar, ¿no? La hipertensión, también aquí en México tenemos que el 32 por ciento de la población sufre hipertensión, y un 60 por ciento que tiene hipertensión, ni siquiera sabe que tiene hipertensión, imagínate, no es lo que le llaman la muerte silenciosa, a veces me duele un poquito la cabeza, me siento que me zumban los oídos, me falta el aire, o de repente tienes una hemorragia nasal, ay, no, no le prestes atención, no, ya se me quitó, no pasa nada, ¿no? O de repente te, súper fatigas, o las palpitaciones, a todo lo que da, pero, pues, si no, no le prestamos atención a estas señales que nuestro cuerpo nos manda, como tiene nuestro cuerpo sabio, no sé, hay que, hay que hacerle caso, ¿no? Hay que, hay que darle su, su cariñito, y qué mejor que con una buena alimentación, ¿no? El déficit de atención, el, hoy en los niños, pues, es todavía mucho más, más, más común, ¿no? Y después de la pandemia, también, pues, que las criaturas estuvieron mucho, mucho tiempo, ¿no? Este, viendo lo que es la pantalla, y las clases por Zoom, y demás, o sea, es algo muy común, y que también puede arreglarse con una buena alimentación, suplementando con lo que es la parte de, del omega-3, ¿no? Ahí también lo podemos arreglar, ¿no? Los niños están, ya no están teniendo tanta actividad física como la tenían antes, es, están viendo más la parte de, del celular, entonces, hay que estimularle, ¿no? Esa actividad para que esto pueda, pueda desaparecer, en fin, no, nos podemos pasar aquí hablando mucho de, de todo este tipo de, de, de enfermedades, ¿no? Que, que trae el tener un, un déficit de, de, de nutrientes en nuestro cuerpo, ¿no? Y una, una mala alimentación, entonces, a lo que voy es que un cuerpo bien nutrido, ¿sí? Es, está, obviamente, que mucho más pendiente, y está más sano, y va a estar alerta, ¿no? Cuando un tipo de enfermedad quiere entrar a tu cuerpo, cuando lleguen esos agresores, no, pues va, va a tener con qué defenderte, o sea, tiene células sanas, ¿no? Están, están, ahora sí que listas para defenderte, a diferencia de que cuando las células se, se, están enfermas, ¿no? O sea, se mueren, pues, ni cómo defenderte, ¿no? O sea, entonces, nosotros somos los responsables, ¿no? De, de asegurar de que le estamos dando los requerimientos diarios a nuestro cuerpo, ¿no? Con el omega, con la taxantina, con todo eso, nosotros podemos alejar muchísimas enfermedades, ¿no? O minorizar su impacto, ¿no? Como el, el cáncer, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades neurológicas, enfermedades autoinmunes, artritis, Alzheimer, etcétera. Entonces, la base de todo es la nutrición, ¿no? Y, y otra vez, revisa cómo, cómo vivían antes nuestros antepasados, nuestros abuelos, o sea, ellos no sufrían de esto porque, pues, básicamente todo lo que, lo que comían, pues, venía de la tierra, ¿no? O sea, la vaca la mataban y el, lo que cosechabas te comías y listo, ¿no? Pero, pues, ya todo eso el día de hoy ha cambiado, ¿no? Entonces, la línea de wellness en realidad no excluye ahorita absolutamente a nadie, ¿no? No excluye a hombres, mujeres, niños, adultos, este clase social, ¿no? Todos, todos, todos necesitamos el tener una buena nutrición y es ahí donde tú decides, ¿no? O sea, va a haber muy poquitas personas que van a querer hacer el negocio, ¿no? De entrada, porque, ay, a lo mejor no le saben, este, no saben, ya saben, ¿no? El emprendimiento, les da miedo, todo lo que tú quieras, pero todos pueden beneficiarse de la línea de wellness, ¿sí? ¿Quién de aquí de ustedes ya está recomendando wellness? Porque es una manera muy, muy fácil, ¿no? Es una manera muy fácil de llegar a las personas que quieren salud y bienestar y después de la pandemia yo creo que, pues, esto se ha vuelto una prioridad, ¿no? O sea, sabemos que si tu cuerpo no está, tu sistema inmunológico no está fuerte, pues, eres el target, ¿no? De, de, del COVID, el target perfecto, ¿no? Para, para atacarte, ¿no? Entonces, si, si esa persona, ¿no? A la que tú le invitas simplemente a, a suplementarse, a sentirse bien, a que, a que mejore su calidad de vida, se siente bien, ¿no? Pues, obviamente que después va a estar muchísimo más abierto a recomendarlo, oye, fíjate que me siento súper bien, oye, se me quitó el dolor de no sé qué, se lo va a empezar a recomendar de, de, vaya. Ahora sí que de una manera muy, muy natural, ¿no? Eh, dice Marisol, dice, yo me tomo el wellness a la, y las vitaminas a las seis de la mañana, empezaré a tomar el check, ¿a qué hora me lo recomiendan? Este, yo te lo recomiendo un poquito más tarde, ¿sí? Eh, porque si queremos bajar de peso, nos podemos apoyar mucho de, de lo que es el ayuno intermitente, pero lo platicaba Marisol, en realidad tú puedes tomar el wellness pack y la malteada a cualquier hora, o sea, no es que esté mal que te la tomes en la mañana, pero si lo queremos para bajar de peso, pues, nos ayuda también implementar el ayuno intermitente, de, de empezar con doce horas mínimo, y de ahí irle subiendo catorce, dieciséis, y vas a ver mejores resultados, ¿sí? Pero vaya, en realidad, tú te lo puedes tomar a cualquier hora, ¿sí? No, 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 no afecta en lo absoluto, es simplemente por eso, por eso que te menciono, pero lo, lo revisamos, ¿vale? Ahora, hablando de, de nuestra línea de, de, de productos, ¿no? O sea, de, de dónde nace la línea de, de wellness, ¿no? Pues, eh, fue un, realmente un gran descubrimiento que hizo el doctor Sting Sting, ¿no? Él es, él es encargado, ¿no? De lo que es la, 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 allá en Igelosa, ¿no? Este centro de desarrollo, tiene más de cuarenta años de experiencia en trasplante, de hecho, eh, tú, eh, desarrolló un, un aparato, ¿no? Para poder trasladar los, los, los órganos, ¿no? A, a, a otro, al, al otro paciente, ¿no? Que podían durar hasta veinticuatro horas. Anteriormente, pues, te tenías que morir y tenía que estar prácticamente el otro paciente al lado, ¿no? Para poderlo, hacer el trasplante ahorita, ¿no? Gracias al invento que él hizo, ¿no? Es un aparato donde pueden transportar esos órganos hasta por veinticuatro horas sin ningún tipo de problema y, y van a ser le han atribuido muchísimos, muchísimos, este, ahora sí que aportaciones a la ciencia y una de ellas fue la malteada, ¿sí? Él estaba buscando un súper alimento, ¿no? Donde se iba a someter a sus, a sus pacientes, ¿no? A una operación de corazón, entonces, eh, obviamente venían muy débiles, ¿no? Tenía que darles un alimento para que agarraran fuerzas, pero no podía ser un alimento que les elevara la, la azúcar en sangre, ¿no? Y de ahí desarrolló lo que fue la malteada. Posteriormente, pues, se dieron cuenta de que esa malteada, ¿no? Pues, también podía beneficiarte para muchas cosas más, ¿no? Con la pérdida de peso, entre, entre otras cosas, porque no te elevaba el nivel de la insulina en sangre, el nivel de la azúcar en sangre, ¿no? Te ayudaba a mantener los, los niveles de insulina, entonces, pues, ahí, de ahí fue como empezó a desarrollarse lo que es la línea de wellness, ¿no? Contamos con muchas certificaciones, ¿no? Tenemos diversas certificaciones que, que apoyan, ¿no? Que respaldan todo el, eh, toda la investigación que hay detrás de, de nuestra línea de wellness para que puedas estar, ahora sí que tú súper tranquilo, ¿no? Que estás consumiendo un producto seguro para ti y, por supuesto, para tu familia, ¿no? Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de, de cada uno de, de los productos, eh, y, bueno, ahí ustedes me van haciendo sus preguntas, ¿vale? Entonces, el primero de ellos es la, la malteada, la Natural Balance, ¿no? Que es la, la original, la que nosotros teníamos ahorita actualmente, tenemos al, al nuevo bebé, la, la Smart Shake, pero la Natural Balance, la verdad que a mí me sigue encantando, es la que tomamos aquí en casa, ¿no? Tiene tres fuentes de proteína, tienen la proteína del huevo, la proteína del chícharo, y la del suero de la leche, es, vaya, es rica en, en nutrientes, está libre de colorantes, de sabores naturales, es alta en proteína y fibra, ¿no? Eh, contiene lo que es el Omega 3, el Omega 6, libre de gluten, ¿no? Y, pues, obviamente que, al ser, eh, un producto de, 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 va en bajas calorías, pues, te permite, pues, ir bajando de peso, ¿no? Me preguntan que si lo pueden tomar embarazadas, por supuesto, estamos hablando de que es, vaya, lo que puedes ver aquí es, es, es proteína pura, es la mejor, la proteína más, más pura que puedes encontrar, ¿no? De, la del huevo, la del chícharo, la del suero de la leche, entonces, sin ningún problema, sí, sin ningún problema, las embarazadas, eh, lo pueden tomar, yo lo tomé en mi último embarazo, eh, María José, eh, todo lo que fue el wellness pack, y, y la malteada, y te puedo decir que, de maravilla, ¿no? De maravilla, de maravilla, y lo que nos ayuda esta, esta malteada es que te, te, te da mayor saciedad por un largo periodo de tiempo, ¿no? No te, no te sube lo que es el índice glicémico, hay, hay ciertos alimentos, ¿no? Que son ricos en carbohidratos, que sí, primero te, lo que hacen es elevarte el azúcar en sangre, ¿no? Al momento de que, oye, me como unas papitas, me como una hamburguesa, vaya, me como una dona, me como, no me está nutriendo, me satisface en el momento, lo único que hace es venir a descontrolarme el azúcar en sangre, ¿no? Y al ratito ya tengo hambre, no sé si les ha pasado, si les pasaba, ¿no? Si les ha pasado todavía, o sea, y al ratito ya vuelvo a tener hambre, entonces se vuelve el sí, y me da hambre, y me da hambre de un chocolate, ¿no? Y me da hambre de otra cosa todavía peor, y bueno, como les digo, se vuelve el cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces, cuando tu cuerpo tiene los nutrientes correctos, como en este caso, la maquillada estamos hablando, o sea, tu cuerpo se va a sentir satisfecho, tú te vas a concentrar, vas a dejar de estar, este, comiendo entre comidas, pensando en enak, y te va a aguantar súper bien, ¿no? Quien toma a Smart Shake, aquí que nos ponga, pero la verdad es que eso no es que tengas que dejar de comer, ¿no? Cuando tú te tomas la malteada, simplemente es que, vaya, no te da esa sensación de estar picando, ¿no? Aquí, si ya la probaron, quien nos puede poner aquí sus comentarios, adelante, y pues es simplemente, tiene 70 calorías, pues eso es lo cual te permite, vaya, aguantar súper bien, y eso es lo que te vas a tener, tú ese déficit calórico, Laura aquí nos comenta, pues obviamente vas a también empezar a perder peso, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, las malteadas son una excelente opción, te da nutrición, te mantiene alerta, te ayuda a perder peso, te evita que estés comiendo entre comidas, la tenemos entre sabores, ah, no, cuatro, sí, es vainilla, fresa, chocolate y la natural, la natural incluso la puedes agregar a tus comidas, para las que vaya un aderezo, una ensalada, vaya, son muy, muy versátiles, la pueden también empezar a consumir desde niños, ¿no? Tenemos un problema de desnutrición, como te mostraba, entonces desde niños, o sea, imagínate, le damos a los niños las galletas, ¿no? Cargadas con azúcar y todavía me pregunto si les puedo dar un poquito de la malteada, ¿no? Cuando en realidad es pura, nutrición pura, claro que obviamente su porción cada quien, un niño de tres a seis años, una tercera parte, ¿sí? Un de seis a doce años, media porción y de doce años en delante ya pueden consumir lo que es la malteada, la malteada completa, ¿no? Entonces, nuestra malteada, como te decía, es de cuatro sabores diferentes, te va a ayudar al funcionamiento de tu corazón, de tus cerebros, a la piel, a los huesos, en todas tus enfermedades gastrointestinales, bajas calorías, tus siete gramos de proteína, excelente, ¿no? Entonces, prepáratela con, no sé, leche de almendras, le puedes agregar frutos rojos, que esos son los frutos más recomendables, ya que tienen antioxidantes y no tienen azúcar, entonces, de esa manera es como la podemos preparar, ¿no? Ahora tenemos al Smart Shake, ¿no? Que la verdad que es una maravilla el Smart Shake. El Smart Shake sí es un suplemento de alimento, porque si yo me lo preparo con leche de almendras, ¿no? Ya me está dando 25 gramos de proteína, que es un alimento completo con muy bajitas calorías. La Natural Balance, tú te la puedes tomar como en tu desayuno, por ejemplo, si desayunas, no sé, un huevo, este, no sé, ¿no? Una salsita, lo que tú hagas, ¿no? Y te puedes tomar tu Smart, tu Natural Balance, ¿no? O muchos se la toman unos 30 minutos antes de la comida y ya obviamente que comen mucho menos, ¿no? Pero la Smart Shake puedes suplir el alimento, ¿no? Puede ser ya sea en el desayuno o en la cena, es una proteína vegana, ¿sí? No tiene azúcar añadida, este, si no tiene azúcar añadida, es libre de gluten, no tiene tampoco ni colorantes artificiales, ¿no? De ningún tipo, ¿no? Y tiene la proteína de lo que es del chícharo y de la haba, ¿no? Entonces, ya junto con tu porción de leche te brindan hasta 25 gramos de proteína, tiene fibra, ¿sí? La fibra nos ayuda a sentirnos satisfechos por un largo periodo de tiempo, ¿no? Este dato es súper importante porque no cualquier proteína trae fibra, ¿no? Que eso nos ayuda mucho, que esta viene en dos sabores nada más, en vainilla y chocolate, no tiene azúcar, ¿no? Lo que es viene con la stevia rebodiana, ¿no? Que es una azúcar natural, ¿no? 84 calorías por porción y además contiene vitaminas y minerales. Entonces, es un alimento completo, cosa que no trae la Natural Balance y la Natural Balance no trae las vitaminas y minerales, ¿no? Lo complementamos con el Wellness Pack, por supuesto, pero este es un alimento más completo, ¿no? Si alguien de aquí ya la está utilizando también, que nos ponga cómo se la prepara, sabe rizaba igual de deliciosa. Entonces, pues ahora sí que todo va a depender de cuáles sean tus objetivos, ¿no? Si quieres bajar más rápido de peso, es la Smart Shake, ¿no? Y sustituye tu desayuno o tu cena o los dos, ¿no? Como tú veas, a lo mejor si dices te urge bajar de peso, puedes sustituir mañana y noche, ¿no? Por un mes, por ejemplo, tú vas a ver excelentes resultados y después ya nada más en la noche o cuando sientas que comes tú un poquito más, ¿va? Por ahí también tenemos a otra estrella de de nuestro de nuestra línea Wellness, este yo la dale la consume con agua también, se vale también consumirla con agua como como a ti te guste. Tenemos por ahí la estrella también que es el Wellness Pack, ¿no? El Wellness Pack, me encanta. Es este sobrecito, ¿no? También podemos conseguir el omega, la astaxantina, las vitaminas por separado, pero a mí en lo personal me encanta el pack porque pues es muy práctico, ¿no? Ya trae dos omegas, trae una vitamina y trae lo que es la astaxantina, ¿no? O el complejo sueco de belleza. Entonces, esto nos ayuda a darnos esos micronutrientes, ¿no? Todas las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. Ahora, la parte de los antioxidantes son súper importantes, ¿no? Nuestro sistema inmunológico requiere, ¿no? Que nosotros le damos antioxidantes para que pueda funcionar de una de una manera correcta, ¿no? Nuestro sistema inmunológico es el que nos defiende de todos los agresores del externo, ¿no? Pero los antioxidantes, ¿no? Son las aquellas moléculas que inhiben la oxidación de otras moléculas, ¿no? De nuestras células, nos protege de lo que son los radicales, libres, ¿no? Entonces, es por eso que constantemente, ¿no? Tenemos que estar consumiendo estos antioxidantes, ¿no? Algunos problemas ocasionados por lo radicales libres pueden ser, dañan lo que es la función inmunológica, te ocasionan arrugas prematuras y el desarrollo de enfermedades tales como cáncer, artritis, Alzheimer, Parkinson, etcétera. Entonces, cuando tu cuerpo, como te digo, tus células no están al cien, ¿no? No les estamos dando ese, eso que ellos necesitan, pues se van a empezar a deteriorar y van, las enfermedades prácticamente nos van a empezar a atacar, ¿no? Y esta taxantina, ¿no? Es, vaya, es uno de los antioxidantes más estudiados y tú lo puedes ver en muchos lados. Tú puedes buscar a esta taxantina en Google, lo que tú quieras. Es uno de los antioxidantes más, más estudiados porque tiene la capacidad de poder llegar hasta 19 radicales libres en tu cuerpo, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Ahorita vamos a ver, es 6,000 veces más potente que una vitamina C. Cualquier antioxidante que entra a tu cuerpo va a un punto y ayuda a esa célula, por ejemplo, y ahí se muere. La taxantina tiene el poder de ir hasta 19 puntos diferentes. Nuestra taxantina, en específico, viene del archipiélago de Suecia, ¿no? De allá en Estocolmo es una taxantina natural, es lo que le da el pigmento rosado al salmón, a los flamencos, a todos esos animales, ¿no? Que comen de ahí, ¿no? Hay, hay, o por, por otro lado, hay hasta taxantinas artificiales, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver con una natural. La natural es hasta 50 veces más, más potente, ¿no? Que, que una artificial y nosotros la tenemos aquí en este precioso botecito, ¿no? Entonces, nos, es súper poderoso, ¿no? Nos ayuda con la piel, con los ojos, con ese antiinflamatorio, maneja varios tipos de radicales libres al mismo tiempo, como, como te decía, ¿no? Y trae múltiples beneficios a nuestro sistema cardiovascular, entre otros, ¿no? Aquí lo podemos ver en la gráfica, es 6 mil veces más poderoso que, que la, que la vitamina C, 100 veces más poderoso que cualquier otro antioxidante que te, que te pongan muchos, ah, no, es que yo me tomo el té tal y el té verde y el té del otro, perfecto, simplemente la taxantina, como decimos, se lo lleva de calle, ¿no? Entonces, este es el efecto, mira, este es el efecto cuando, cuando tú, eh, tus células no están protegidas entre el radical libre y entra directamente a destruir a la célula. Y cuando tiene a taxantina, pues, va, así que me hace los mandados, ¿no? Por así decirlo, quiere entrar, está protegida, no pasa absolutamente nada y vaya, no, no te va a hacer ningún daño celular y vaya, cosas que, que, como vimos ahorita, ¿no? Enfermedades que, que se pueden convertir en algo mucho más grave, ¿no? Entonces, eh, uno de los, es, eh, la taxantina es uno de los antiinflamatorios más poderosos, como te decía ahorita, ¿no? Probado como remedio para dolor muscular, articulaciones, artritis, codo de tenista, también tiene la barrera de, de poder brincar, eh, cruzar, perdón, tiene la capacidad de cruzar la barrera de la sangre al cerebro para protegerlo y al, al cerebro y al sistema nervioso y de igual manera a la retina y a los ojos. Esto está súper comprobado, ¿sí? Yo, Servando y yo somos de los que, así, teníamos como que miopía seis, una cosa de esas, y con la taxantina cada vez es, es muchísimo menos lo que el, el, como, como nuestra vista, nuestra visión ha mejorado y lo único que hacemos es esto, o sea, tomarnos el pack. Obviamente, ¿no? Estás viendo cómo durante, a través de los años, ¿no? Es punto veinticinco menos y uno menos y soy uno y veinte, ¿no? Cada vez veo mejor, ¿no? A, a diferencia de, de, vaya, pues, de la persona que se va degradando, ¿no? Que cada vez vas más y pues llegas, pues, te tienen que operar, etcétera, ¿no? Y aquí dice, ya tiene la capacidad de atacar hasta diecinueve, erradicarle el vibro, es como, como te lo mencionaba. Entonces, la verdad que es una maravilla. Yo le digo, no tengo seguro de gastos médicos, pero tengo mi taxantina, que, pues, prácticamente es lo mismo, ¿no? Ahora, en el pack, también viene lo que es el omega-3, que es un medicamento natural, ¿no? Que nos va a ayudar a prevenir múltiples enfermedades, ¿no? Son ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no puede generar de una manera natural. Entonces, si yo no, si yo no los estoy suplementando de alguna manera, o si yo no estoy comiendo salmón prácticamente tres, cuatro veces a la semana, pues necesito suplementarlos de alguna manera, ¿no? De algunos de los beneficios que nos brinda es, protege el sistema cardiovascular, ¿no? En todos sus sentidos. También nos ayuda con las enfermedades asociadas con lo que es la diabetes. Apoya en todo lo que son las funciones cerebrales, todo como el aprendizaje, la memoria. Tiene propiedades antiinflamatorias, ¿no? Ayuda también al desarrollo fetal. Si estás embarazada, súper recomendable, ¿no? Que te tomes lo que es el omega-3 para el desarrollo del feto, ¿no? El cerebro, todo, todo, todo. La verdad que te va a ir súper, súper bien. Te ayuda también con lo que es la artritis reumatoide, colitis, dolores de menstruación, psoriasis, dermatitis atópica. Para la depresión también es buenísimo. Tengo socias que dicen es la pastilla de la felicidad, porque sí, literal. O sea, te ayuda a que puedas quitarte de esos antidepresivos, ¿no? Que te sumen, ¿no? La verdad es que el omega es buenísimo también para esa parte con la esquizofrenia, osteoporosis, el síndrome del intestino corto, en fin, son múltiples los beneficios que nosotros podemos obtener al consumir lo que es el omega-3. Y obviamente tú vas a decir, ah, sí, yo ya me tomo un omega-3 y me lo compro en el Fosco y me lo compro en la GNC y me lo compro en otro lado. Perfecto, ¿no? El omega-3 de Oriflame pasa por un proceso, ¿no? De destilación molecular que consiste en cinco pasos que te deja el aceite más puro. Estamos hablando de que son 100 litros, ¿no? Y al final solamente queda uno. Y solamente Oriflame trabaja únicamente con peces pequeños, ¿no? Obviamente del mar de allá en Estocolmo, ¿no? Peces pequeños que no se contaminaron en el océano porque cuando dices, ay, no, mi omega-3 es de salmón. Sí, pero el salmón es un pez longevo, ¿no? Que anduvo no sé cuántos años por ahí, ¿no? Trae omega, pero también trae mercurio y trae otros ingredientes que son tóxicos, ¿no? Entonces, la destilación molecular por la cual pasa este proceso es algo que te ayuda a eliminar todos esos contaminantes, ¿no? Y ahora sí que te aseguras que tu cuerpo los aprovecha al 100%, ¿no? Por eso hay personas que de repente se toman este omega y puedes ver y sentir tú la calidad y sentirte bien. Vaya, si te estabas sufriendo algo, ¿no? O sea, como, no sé, depresión, etcétera. O sea, puedes sentir el cambio de una manera inmediata, ¿no? Entonces, lo que es la capsulita también del aceite de pescado también es natural. La mayoría de los que se venden en el mercado son de porcinos, ¿no? Vienen de otra cápsula. Entonces, eso es un agente externo que te estás tú, pues ahora sí que metiendo tu cuerpo. Así que aquí puedes tener la tranquilidad de que, vaya, todo lo va a aprovechar, ¿no? Dice, ¿qué cantidad de omega y estexantina se recomienda consumir al día? El pack, ¿sí? El pack trae dos omegas y la estexantina diaria, ese es como que tu requerimiento básico, ¿sí? Si tú tienes alguna condición, ¿no? Especial, entonces sí puedes incrementar cuatro omegas, dos estexantinas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, observando, él corre maratones y de repente él se lastima y etcétera, o sea, él para la desinflamación, o sea, él siempre se toma dos estexantinas y cuatro omegas, o sea, eso es de siempre, ¿no? Pero cada quien va a ir dependiendo de su estilo de vida, pero el pack es, yo le digo, mi pack es mi seguro de vida, pero Dios, ¿verdad? Dios, cuídame. Pero bueno, ahora también tenemos las vitaminas, sigamos, porque ya agarré aquí la concha, tenemos las vitaminas que contienen lo básico, ¿no? Son las 12 vitaminas y los 10 minerales que nuestro cuerpo necesita, están producidos de una manera estándar, ¿no? Farmacéutica estándar. ¿Cómo te das cuenta de que una vitamina es de buena calidad o de mala calidad? Cuando tú tomas una vitamina, si tu orina no debe de cambiar de color y no debe de oler más fuerte, ¿no? Cuando eso sucede es que las vitaminas no se están aprovechando al 100% en tu cuerpo. Entonces, estas vitaminas y minerales simplemente traen la cantidad que se requiere para complementar, ¿no? Con una buena alimentación, ¿no? Trae el 100% de todo, no para nada. Es simplemente para complementar con una buena alimentación. Lo único que difiere el pack morado y el pack azul es la vitamina. La morada trae para cubrir los requerimientos de la mujer, que es más hierro, más calcio y más ácido fólico por nuestras necesidades y el hombre magnesio, zinc y selenio para la fuerza, resistencia y pues ya todo ese sal, ¿no? Ajá. El Palo Wellness ayuda más para bajar de peso. Yo te recomiendo lo que es el Smart Shake con las vitaminas, la proteína redonda y que te incluyas en el sistema de wellness, el reto wellness club, porque ahí también te damos la nutrición correcta, ¿no? Dice, mi papá está con cáncer intermedio, ¿cuáles recomiendas? Pues de entrada o lo que es una buena nutrición, ¿no? Porque el cáncer también es mucho de eso, ¿no? O sea, suplementarse con lo que es una de las proteínas y cambiar todos sus hábitos alimenticios, ¿no? Porque hay cierta alimentación que no te beneficia y al menos estar, si puedes suplementar, al menos el pack, ¿no? Pero hemos tenido casos de personas con cáncer que se toman una astaxantina adicional y dos omegas adicionales, pero sí tiene mucho que ver también la alimentación. La alimentación juega un papel ahí muy importante, pero ahorita como quiera lo vemos. Y bueno, pues estos son algunos de los sistemas que tenemos. Recuerden que ahora ya estamos en, tenemos, ¿cómo se llama? La suscripción wellness, si queremos recibir producto gratis en nuestro cuarto pedido, también nos podemos suscribir. Ahorita al final les digo cómo lo hacemos. Otro de los productos que también nos podemos apoyar es el calcio. Este calcio proviene de las algas marinas y además contiene también 70 minerales. Y lo que lo hace diferente es que como típicamente el calcio viene de una roca, no viene de las minas, entonces el doctor te dice tómeselo por tres meses porque, pues ya saben, ¿no? Te tomas una pastilla y te frega otra cosa, ¿no? Después te fregas el hígado y te fregas otras cosas. Este calcio, como al ser natural, ¿no? Viene de las algas marinas, pues eso no sucede, ¿no? A mí me encanta el calcio. La verdad es que si sufres de osteopenia, osteoporosis o tienes algún dolor de cuerpo, lo que sea, tómate el calcio. O sea, de verdad que es mágico, ¿no? Lo puedes tomar a partir de los, pues ya desde los 18 años una cápsula. Si ya eres edad adulta, puedes tomarte dos. Si tienes osteoporosis o alguna cosa así que vaya, tengas un desgaste grave, puedes tomarte hasta tres, ¿no? Pero es también, pues, indispensable, ¿no? Estar tomando, suplementando a nosotros el calcio ya, pues, que tenemos más de 200 huesos, ¿no? En nuestro cuerpo. No me regañen las teachers si me equivoqué, pero por ahí anda el número, ¿no? Entonces, pues, sí, es necesario también cuidarlo. Tenemos también lo que es el hair and nail, ¿no? Que este nos ayuda para el crecimiento de uñas y cabello. Es súper, súper efectivo. Si quieres que te crezca el cabello lindo, sano, tómate estas pastillas. Hay incluso quien dice que le ha ayudado hasta para crecer las pestañas. Así que sí, también ayuda para eso, ¿no? Y tiene también una combinación de vitamina C y de nutrientes que te pueden ayudar también para otras cosas más. Así que cuéntanos si ya lo estás usando, ¿no? Y recientemente estamos teniendo lo que es la fibra, ¿no? Los prebióticos y los probióticos, ya que la salud intestinal es la base, ¿no? Es la base de nuestro bienestar. Imagínate, el 70% de las células del sistema inmunológico se encuentran en la microbiota, o sea, en nuestro intestino. Entonces, si yo no estoy cuidando, ¿no?, estas bacterias, ¿no?, que nosotros tenemos en nuestra microbiota, pues, y la estoy alimentando solamente con comida de bajos nutrientes, con comida pobre, pues pobrecita, ¿no? O sea, no le pueden mandar las señales correctas al cerebro. O sea, lo que es la microbiota está directamente conectado con el cerebro. O sea, de ahí está esa parte de que confía en tus instintos. Alguien ha sentido algo así como que en la panza y tú dices, hijo, eso, esto no me late, ¿no? O sea, y no sabes ni por qué, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No es que sí me siento rara, ¿no? O cuando vas a tomar una decisión y que no te late y lo sientes en el estómago, es esto, ¿sí? La microbiota está directamente conectada con tu cerebro, por eso siempre confía en tus instintos. Y es el encargado también de tu estado de ánimo. O sea, suceden mil cosas en la microbiota y muchas veces, y la mayoría de las veces, más bien dicho, no le estamos prestando la atención adecuada, ¿no?, a lo que es. Entonces, dentro de esta microbiota vive todo un ecosistema, ¿no? Es como una ciudad, ¿no?, una que vive dentro de nosotros, que son miles de millones de bacterias que se encuentran viviendo en nuestro intestino, y pues son lo que, obviamente, hay bacterias buenas y va a haber bacterias malas, y no hay ningún problema, pero tenemos que tener un balance, tenemos, nosotros nos tenemos que asegurar de que siempre haya más bacterias buenas que malas, ¿no? O sea, esa es la clave, ¿no?, para poder tener un buen, este, ahora sí que un sistema inmunológico, y de ahí se derivan muchísimas cosas, o sea, digo, todas las señales parten de nuestro intestino, al cerebro, a nuestras emociones, es como que, ¿qué te diré?, ¿no?, como la central, ¿no?, o sea, de ahí se manda todo, ¿no? Y incluso muchas enfermedades que vemos, así como que el acné, la rosácea, la psoriasis, etc., viene por alguna enfermedad que tenemos en nuestro intestino, sí, pero a veces creemos que, ¡ay!, me asolíe, me hizo mal, no sé qué, o sea, no, 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 o sea, todos son señales de nuestro intestino de que algo no está funcionando de la manera correcta, ¿no? Dice aquí, dice, una persona que tiene un mes que lo operaron de una hernia, le tuvieron que cortar un pedacito de intestino, puede tomar los probióticos y prebióticos, la verdad, yo te recomendaría que se los lleves a tu doctor, en ese caso, lo único, ¿verdad?, sería llévaselo a tu doctor, ¿verdad?, o sea, yo asumiría que sí, ¿verdad?, porque tienes que fortalecer de alguna manera la parte del intestino que te queda, la microbiota y toda esa flora intestinal, necesitamos, ahora sí que soportarla, ¿no?, o sea, hacerla fuerte, pero yo te recomiendo que mejor la lleves con tu médico, ¿verdad?, para que ya te diga, ¿no?, pero los probióticos y prebióticos son parte de nuestra salud, ¿no?, entonces, ¿cómo podemos mejorar esta salud intestinal? Bueno, pues nosotros tenemos que asegurarnos, ¿no?, que le estamos dando el alimento necesario, y uno de ellos es la fibra, es una parte muy importante, ¿no?, pero el mexicano promedio consume menos de 12 gramos de fibra al día, ¿cómo le hacemos, no?, cuando el requerimiento es de 30 gramos diario, ¿no?, entonces tendríamos que estar comiendo verde todo el día, ¿no?, literal, este, para asegurar que tengamos esos 30 gramos de fibra, ¿no?, es por eso que nosotros nos apoyamos, ¿no?, con los prebióticos, ¿no?, que es una fibra dietética, ¿no?, las que contienen los fitonutrientes, pues, para darle ese alimento a las bacterias que tenemos en nuestra microbiota y, pues, mantenerlas, esas bacterias mantenerlas contentas, ¿no?, mantenerlas en buen estado, te estoy dando lo que tú quieres, mira, este es el mejor alimento, tiene seis fuentes vegetales naturales, tiene la inulina, tiene gramos de fibra, es súper de baja calidad, yo me tomo la fibra en la mañana, eso sí, o sea, una cucharadita, no sabe a nada, agüita y listo, y aquí en casa todo mundo, mis niñas, a todo mundo le doy lo que es la fibra porque, pues, eso te ayuda mucho, ¿no?, a fortalecerlo, y, pues, también nosotros, ahora, como yo me aseguro de tener las bacterias buenas, ¿no?, para crear ese balance entre bacterias buenas y malas, entonces, ahí entran los probióticos, ¿no?, los probióticos o los estás suplementando de alguna manera o comes comida fermentada, yo no sé ustedes, yo no soy fan de la comida fermentada, este, cada quien, ¿verdad?, pero entonces yo prefiero tomármelos, ¿y cómo podemos elegir un buen probiótico?, ¿no?, porque obviamente tú vas al SAMS y vas al COSCO y ves probióticos y dices, ay, pues, mejor me compro estos más baratitos, ¿no?, hay que cuidar mucho la calidad del probiótico, debemos de asegurarnos que sean seguros para el ser humano, primeramente, que sean resistentes, ¿no?, a la degradación de los ácidos del estómago, obviamente el probiótico va a viajar, ¿no?, por el tracto gastrointestinal y necesitamos que llegue de una manera, este, bien, ¿no?, para poder, que colonice ahí, o sea, que pueda, que pueda seguir creciendo y también debe ser capaz de inhibir el crecimiento de organismos bacterianos patógenos, ¿no?, o sea, que, hey, contrólame esas bacterias malas que andan por ahí, que no se sigan expandiendo, ¿verdad?, y que las pueda tener ahí controladitas, ¿no?, y nosotros, ¿no?, tenemos esta bacteria, ¿no?, si tú te pones a investigar en Google, es una de las más, así que, más estudiadas, ¿no?, tiene más de 160, por ahí, este, estudios, ¿no?, y es súper, súper efectiva, se descubrió ya hace más de 30 años, ¿no?, es uno de los probióticos más poderosos para la salud antieintestinal, perdón, esta cepa fue descubierta por los suecos en la Universidad de Lund ya hace más de 30 años, es de los más investigados, y una cápsula contiene 10 mil millones de bacterias vivas por probiótico, además, es una, tiene una función antioxidante que ayuda a mantener lo que es la permeabilidad en el intestino, es decir, que se pueden absorber todos los nutrientes, suprime el crecimiento de las bacterias potencialmente dañinas, ¿no?, y mejora las buenas, mejora el síndrome de intestino irritable, te ayuda a reducir la hinchazón, inflatulencias, colitis, diarrea, estreñimiento, todo lo, todo lo, itis, todo lo gastrointestinal, ¿no?, la verdad que te ayuda a desinflamar quien ya la, a quien ya está consumiendo el probiótico, no sé si alguien de por aquí ya lo están consumiendo, cuando tienes vesícula, yo también, yo te recomendaría igual tú, Marisol, lo que es la malteada, la fibra, sí, eso, vaya, eso te va a ayudar mucho, si ya estás consumiendo el probiótico, Eva, ponnos aquí, porfa, ¿cómo te has sentido, no?, o si quieres hablarnos, dinos para abrirte el audio, porque es, vaya, mi suegra también es este, se lo mandé, y mi suegra ha sufrido muchísimo toda la vida, ¿no?, de gastritis y más, o sea, y está fascinada, o sea, me mandó un mensaje, mi hijita, o sea, lo mejor, o sea, estoy funcionando buenísimo, Eva, no sé si puedas contarnos, andas ahí, este, si quieres abrir tu audio, o estás ocupada, a ver, tú dime, ahí te puse, Ah, ok, cuéntanos, ¿cómo tienes el probiótico? Sí, mira, yo siempre he sufrido despeñimiento desde que era niña, entonces ahora con la fibra sí me ayuda, pero yo con el probiótico sentí, no, o sea, es otra cosa, yo le comentaba a mi mamá, yo no sabía cómo era ir al baño sin dolor, y cómo era el que te ande del baño, o sea, que tú dices, ay, necesito ir al baño, ya, no sabía cómo ir al baño, ¿cómo te diré?, no sé cómo explicarlo, yo sufría para ir al baño, y duraba dos días sin ir al baño, eso te sufrí, con la fibra en segundo, sí, voy al baño, pero haz de cuenta que ahora que combino probióticos y fibra, ya no sé, es como cuando un ciego, que es ciego toda su vida, y empieza a ver, o sea, no sabe qué es esto y el otro, bueno, yo no sabía qué era ir al baño, sin, sí, o sea, así natural, ¿sabes qué?, o sea, ya tengo algo que te necesito ir al baño, y así normal, no sé lo que era esto, a lo mejor se habló de cosas muy íntimas, ¿verdad?, pero yo cuando empecé a combinar los dos, dije, o sea, qué belleza, que yo desconocía esto, y que ahora, la verdad, ya no lo puedo dejar, una cosa que te iba a apuntar es, eso nunca se deja, ¿verdad?, o sea, lo puedes tomar continuamente, y otra duda que tengo es, si los niños se confían de que no lo pueden tomar. Sí, lo puedes tomar de manera continua, este, sin ningún problema, de hecho, el doctor que estuvo en el reto wellness, en la, en la, en la campaña pasada, habló de los probióticos, dijo, o sea, para tú poder tener una buena salud, o sea, habló de lo mismo, o sea, es nutrición, pero también es dormir bien, tomar agua, hacer ejercicio, los probióticos, dijo, los probióticos son indispensables para tu salud intestinal, entonces, como te digo, o sea, de ahí se controla todo, no es el centro de control probablemente, o sea, el cerebro, tus emociones, tu sistema inmunológico, o sea, de ahí sale todo, los niños a partir de los 15 años lo pueden tomar, si un niño, si un niño, perdón, está enfermo, o sea, si el niño tiene gastritis, por ejemplo, sí, tú se le puedes dar el probiótico por una semana, el niño va a, el niño va a cambiar, porque de hecho, se lo recomendaron al niño de, de Esther, por ejemplo, y está chiquito, tiene ocho años, tómese estos, pero no, tal vez no de manera continua, porque el niño, en teoría, debería de, con los alimentos, cubrir esa parte, ¿no? Con la alimentación, en teoría, ¿verdad? Este, pero se lo puede, no es que le vaya a hacer mal, sencillamente no lo necesita, pero a partir de los 15 años, ya se lo puede tomar, sin problema. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues, muchas gracias, Eva, por compartirnos tu, tu testimonio, este, pero sí, la verdad que es que juntos hacen, hacen magia, ¿no? Los prebióticos y los probióticos, y los probióticos, también lo que es la, lo que es la niacina, ¿no? Que esa también te ayuda a lo que es reconstruir y mantener las membranas del intestino, te ayuda también con la cansancio y la fatiga, la piel, etcétera, ¿no? Entonces, también está adicionado, el probiótico está adicionado, ¿no? Con, con la vitamina 3. Entonces, en el tener el prebiótico y el probiótico, se hace una simbiosis, trabajan juntos entre sí, y te hace eso que, eso que no se puede explicar, como dijo Eva, una maravilla. No te podemos explicar con palabras, pero trabajan juntos, y te vas a sentir mucho mejor, y entonces, si no me crees, pruébalo, pruébalo, compruébalo por, compruébalo por ti mismo, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? Para tener una buena salud intestinal, es, asegúrate de estar consumiendo la fibra, ¿no? Este, adecuada, ¿no? Y de, de incluir más, 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 más verde, ¿no? O sea, asegúrate que en tu plato siempre haya verde, o sea, en la mañana, puedes también ponerte unas espinaquitas, algo, algo verde, en tu comida haya verde, en tu cena haya verde, es a ejercitarnos, empezar a, a salir a caminar, y este, empieza por, por actividades que vayan de acuerdo, ¿no? A, a tu estilo de vida, ¿no? El dormir bien también es algo que nos afecta mucho, y el estrés, ¿no? Cuando estamos nosotros estresados, vaya, nuestro cuerpo se trata de defender, empieza a generar otra sustancia, ¿no? Que si tienes miedo, que tienes lo otro, y, y al final del día nosotros mismos nos estamos enfermando, ¿no? Entonces, cuidemos mucho, ¿no? El, el, esa parte, esa parte emocional, tenemos nuestros aceites, haciendo el comercial, ¿verdad? Pero también tenemos los aceites, ya esa, esa parte la vemos después, ¿no? Entonces, algo que me encantó también de Oriflame, es que, eh, tienen esa certificación del, el dopaje, ¿no? Para, está, están certificados y aptos para todos los deportistas, eh, no porque te, se suplementa, algunos suplementos pueden dar positivo en el, cuando les hacen el, lo del dopaje, y, eh, al menos los equipos olímpicos, ¿no? De Suecia, todos ellos son, ahora sí que, son wellness, ¿no? Y vaya, sin ningún problema, ¿no? Lo han pasado, entonces quiere decir que son productos de calidad, que no, no te van a alterar nada, nada en tu cuerpo, estás dándole lo que es, pues, ahora sí que la calidad natural, no te olvides de suscribirte, hay algunos productos que aplican, ¿no? Para lo que es la suscripción de wellness, si vas a empezar a probarlos, eh, yo te recomiendo que te suscribas, ¿no? Para que tu cuarto peyote salga gratis, no todos están, por ejemplo, la taxantina sola no está, la fibra y algunos, pero la, la mayoría está, ¿no? El 70% de los productos, lo puedes tener, tu cuarto pedido gratis, ¿no? Generarías la, la, la suscripción, y se están agregando solos a tu pedido, ¿no? Pero ya, si tienes alguna duda, pues lo vemos, ¿no? Así que recuerda, somos lo que comemos, ¿no? No nos queramos, no nos veamos así, nos estamos quejando, ¿no? Que digo, ay, no, porque nunca bajo de peso, pero pues fíjate cómo, de qué manera nos estamos nosotros alimentando, hay una mejor manera, ¿no? Hay una mejor manera de poder tener un estilo de vida saludable, ¿no? Y ese lo podemos obtener aquí con wellness, ¿no? Todo lo que hagamos de prevención, todo lo que podamos nosotros prevenir, de verdad que va a ser una gran diferencia, no te esperes a estar enfermo, no te esperes a tener que pagar la cama de un hospital, porque vaya, eso es, termina siendo impagable, ¿no? O sea, ese tipo de enfermedades que, que nos lleva el tener una mala nutrición, después vamos a andar dándole problemas a los hijos y demás, entonces no queremos eso, entonces prevenir, invertamos nuestros 50, 60 pesos diarios en nuestra salud, y vas a ver cómo, cómo te lo, tu cuerpo te lo va a agradecer, así que, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, acá estoy viendo el, va a haber varios comentarios acá en el Facebook, dice el Omega 3 de Kids, me ha ayudado mucho a mi sobrino a mejorar que padece síndrome de Kiyosaki, mándale, no me, eso no me lo sé, todos excelente, que se toman la malteada, mi producto favorito es la taxantina, excelente, muchas gracias chicos, gracias, gracias a todos los que estuvieron acá conectados también en, en Facebook, cualquier, déjame,